El famoso físico británico Stephen Hawking, una de las mejores mentes científicas del mundo, murió hoy a la edad de 76 años, confirmó su familia en un comunicado. En la declaración, sus hijos Lucy, Robert y Tim informaron que falleció en paz en su casa de Cambridge, en el Reino Unido, en las primeras horas de este miércoles. Estamos profundamente tristes de que nuestro amado padre haya fallecido hoy, afirmaron los familiares quienes, recuerdan que fue, un gran científico y un hombre extraordinario cuyo trabajo y legado perdurarán por muchos años. Los hijos remarcan que, su coraje y persistencia con su brillantez y su humor inspiraron a la gente en todo el mundo. Una vez dijo que este no sería un gran universo si no fuera el hogar de las personas que amas, comentaron, para resaltar que lo extrañarán, para siempre. Hawking, fue un físico teórico, astrofísico, cosmólogo y divulgador, que sufría una dolencia motoneuronal vinculada con la esclerosis lateral amiotrófica, ELA. La enfermedad se agravó con el paso del tiempo hasta que quedó prácticamente paralizado y esto le forzó a comunicarse a través de un aparato que reproducía su voz, lo que no le impidió seguir indagando en los secretos del universo. Recientemente, el científico británico divulgó un informe en profundidad sobre los agujeros negros, el tema que más investigó a lo largo de su vida. Fue en una entrevista con Neil deGrasse Tyson para el programa de televisión StarTalk National Geographic Channel, donde subrayó que antes del, Big Bang, no se produjo nada. Hawking escribió, breve historia del tiempo, que arrasó en ventas a nivel internacional, y le convirtió en una de las mayores celebridades del mundo científico, desde Albert Einstein. A pesar de sus problemas de salud, que comenzaron a agravarse cuando tenía 21 años, Hawking vivió durante más de medio siglo con una patología que muchas veces precipita una muerte prematura. Televisa. Nació el 8 de enero de 1942, en Oxford, y se convirtió en una de las figuras más influyentes en el mundo de la ciencia, no sólo como teórico y astrofísico, sino también como divulgador científico. Con información de FTFRM de Ciencia Física Stephen Hawking. Televisa, presenta.